Nueva jornada de renuncias para el IBEX 35. El selectivo español ha subido hasta niveles de 8.550 puntos y se ha revalorizado cerca del 4% en las dos primeras sesiones de la semana, debido a que el mercado ha perdido el miedo a la variante Omicron del COVID-19 tras las declaraciones de Anthony Fauci, el máximo responsable de la pandemia en Estados Unidos, que comentó que la nueva variante no era tan peligrosa como se esperaba o como se temía en un principio. Esto ha permitido a todas las bolsas mundiales rebotar con fuerza y ahora el selectivo español tiene la tarea de seguir remontando posiciones hasta niveles de resistencia de 9.000 puntos.